¡Gracias! 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 Dejo que viviré y ganas el mundo, y quiero en tu vida y me ven de mensar. Que con el cojo y con Jesús en mi alma, en mi vida y en la felicidad. La felicidad, la felicidad, todo lo que tu Cristo te da, puede dar. Soy tu dinero que no he de comprar, el amor que no es que te da. La felicidad, la felicidad, todo lo que tu Cristo te da, puede dar. Que con el cojo y con Jesús en mi vida y 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 en mi vida.